Oh, que guapo que soy En la noche de hoy amigos vamos a enfrentarnos a todos los personajes.exe Básicamente nos enfrentaremos desde el primer personaje que nos encontramos en los videos hasta el último Pelearemos contra Barney.exe, contra el Minion.exe, contra Patricio.exe Contra Chucky.exe Y la verdad tengo bastante miedo Oh, wow, lo voy a peinar un poco Si no quieres que te pase lo que me acaba de suceder Por cierto, ya tiré a Chucky a la basura, no se preocupen Ya, ahora sí Si no quieres que te pase lo que me acaba de pasar dos veces Deja un me gusta o si no Chucky.exe se te va a aparecer en tu casa No, ¿sabes qué? Peor, detrás de ti Ah, no, ese era mi tío, no, me lo confundí Suscríbete al canal o se te va a ir la luz en tu casa Activa la campanita Y automáticamente estarás protegido de Chucky.exe Y vamos a empezar este video Hey amigos, ya estamos en GTA V con Franklin Vamos a venir justamente a este lugar porque necesitamos un montón de armas Y qué mejor manera de conseguir armas que en una tienda de armas Disculpe señor, ¿Vende armas? Aquí Franklin, en el mundo de las armas, no lo sé ¿Quién lo diría? Tarado Oye, oye, tampoco hay que insultar a la gente O sea, bueno, sí Era de suponerse, pero ¿Quién lo sabría? Vean compadres, acabo de comprar literalmente todas las armas Y ya estoy preparado Ahora sí, vamos a ir por nuestro primer objetivo Que es Thomas.exe Así es, por el tren Va a estar complicado, pero bueno, vamos por allá Por el momento ya estoy viendo las vías del tren Están por allá y no viene por el momento Lo cual está bastante bien Básicamente, este es el regreso de todos los personajes.exe Una vez al año vienen los hijos de fruta Entonces voy a intentar matarlos a todos de nuevo Lo importante es que ya pude una vez Voy a poder otra Lo malo es que son todos a la vez Entonces, bueno, sí, va a estar complicado la verdad Ok, 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 por el momento no viene Hmm, interesante, creo que me voy a venir por aquí Perfecto Y voy a poner un C4 de una vez Sí, todavía no viene, así que no debo de preocuparme Por allá veo una luz roja Pero creo que no es nada Ok, no, creo que sí Se está acercando, se está acercando Creo que sí está viniendo Y por detrás no viene nada Ok, conejito, cruza rápidamente Porque voy a lanzar un C4 por allá Ok, la verdad no sé si viene por acá o por allá Es que se ve una luz Pero no sé qué sea Ok, cuidado Y... ok, no era nada Falsa alarma Era una luz simplemente como de una torre Y por allá no viene nada Ok, perfecto La verdad me asusté Perdón Simplemente lo que voy a hacer es Esperar aquí abajo a que venga Y debe de venir en cualquier momento ¿O no? ¿O quién sabe? ¡Ah! Ya está viniendo, ya está viniendo Ya me di cuenta, ya está viniendo Mucho cuidado Y lo explotamos Lo explotamos No funcionó Hijo de tu madre ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Regresa, cobarde ¿Por qué me están llamando al teléfono? No sé Ok, ok, ok Franklin se fue a la Ñonga el tren Se fue a la Ñonga el tren No lo pude parar Ok, bueno Ya lo pararé después ¿Quieres dejar de llamarme? Compadres Ahora he venido a esta fábrica abandon ¿Qué carajo? Acabo de ver algo que se movió por allá No sé qué fue Y me siguen llamando Vi algo ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué carajo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Está saliendo sangre como de ahí explotando? ¿Qué carajo? ¿Quieres dejar de llamarme, hijo de fruta? No, no Sí, sí, ya Lamento molestarte Pero me molestas muchísimo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡What the fuck! Está viniendo el rayomacuin.exe Literalmente ya lo había matado antes Pero qué carajo A ver, a ver, a ver, a ver Esto no me gusta Esto no me gusta ¿Dónde está? Ok, voy a escapar por acá Porque literalmente está viniendo por detrás No sé qué le pasa a mi juego hoy Me estoy enfrentando contra todos los personajes.exe ¿Y a dónde se fue? Se supone que estaba por aquí ¿What the fuck? A ver, cuidado ¡Ah! Ya lo vi pasar por allá Ya lo vi pasar por allá Ok, cuidado, cuidado Porque me puede atropellar en cualquier momento Literalmente es un coche contra mí Ok, va a pasar por ahí ¿Va a pasar por ahí en cualquier momento? ¿O no? ¿O por detrás? ¡Oh! No sé No sé por dónde viene No sé por dónde viene Pero ¿saben qué es lo que voy a hacer? Voy a subir por aquí Y cuidado con lanzar mal el lanzacohetes ¡Ah! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Porque básicamente si lo lanzo mal Me puede explotar a mí Y pues me muero, ¿no? Me muero Y no, no soy muy fan de morirme, la verdad Últimamente ya no Voy a lanzar el lanzacohetes En 3, 2, 1 ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Explotamos eso! ¡Muy bien! ¡Eh! Nos deshicimos del rayomacuin.exe Pues muy bien Oye, oye, oye Vean esto Oh, pobre del rayomacuin Pero para qué andabas molestando ¿Sí o no? Compadres, he venido aquí al centro de Los Santos Porque me mencionaron que hay coches, autobuses, árboles que salieron por aquí Literalmente no tiene sentido que hayan crecido árboles aquí espontáneamente Literalmente, o sea, había pavimento No es posible Aparte, digo, no, no era como que hubiera muchos baches por aquí Pero bueno, ok, vean esto Literal O sea, estamos al ladito de la comisaría Pero, ¿qué carajo? ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar la linterna ¿Dónde está la linterna? ¿Alguien me puede decir? Aquí está la linterna Pues bastante bien Vean esto Hay un árbol tirado por aquí También hay un montón de autobuses Y por allá Oye, ¿por qué no hay gente por aquí? ¿Alguien me puede explicar por qué no hay nada de gente? Está todo completamente vacío ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es Patricio! ¡Es patricio.exe! ¿Pero qué carajo? ¿Por qué está viniendo patricio.exe? ¿Saben qué? Lo voy a matar de una vez Lo voy a matar de una vez Ahí está ¡Uf! Menos mal Nos decimos de patricio ¡Ah! ¡Es boss.exe! ¡Es boss.exe! ¡Lo matamos! Y está viniendo también el chapulín colorado.exe ¡What the fuck! Ok, esto ya se está poniendo cada vez más feo Literalmente Ahora ya nos encontramos a tres entidades.exe seguidas ¡Wow! Aquí hay un montón de coches explotados Literalmente ¡Wow! Y hay cactus por aquí Esto no tiene sentido Tiene mucho menos sentido que los árboles ¿Por qué hay cactus? Bueno, no son cactus Pero son como árboles del desierto, ¿no? Y por este lado Aquí hay piedras ¿What the fuck? Ok, que acabo de saltar No tengo ni idea Cuidado porque pueden venir más por detrás Y de verdad Lo que se me hace súper raro Es que no haya nada de gente Vean Por allá totalmente vacío También por acá totalmente vacío ¿Qué carajo? Por acá vacío Y por allá Ok, no veo nada Es que, ¿saben qué? Presiento como que algo está pasando allá Porque literalmente de allá salieron los tipos Así que, bueno Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a acercarme ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es Elmo! ¡Eh! ¿Qué carajo? ¡Homero! Shrek.exe ¿Qué carajo? Todos son .exe ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Pero tienen algo en la mano? ¿Tienen algo en la mano? No tiene sentido ¿Qué? ¿Qué es lo que tienen en la mano? Este hijo de fruta tiene un palo Palo de golf Y acaba de desaparecer ¿Qué carajo? Voy a deshacerme ahora de Homero Muy bien Y de Shrek.exe también What the fuck Vean eso Vean eso Vean eso Tenía una llave No me lo puedo creer Y no Está viniendo Peppa.exe ¿Qué carajo? Están viniendo más tipos por allá Que no alcanzo a ver Voy a aprovechar la explosión Y mato a Peppa.exe Pues bastante bien Ok, ok Cuidado que Porque se puede parar Y eso no nos gustaría Ahí está Adiós ¡Minion.exe! ¿Qué? 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 Y también está viniendo Mickey.exe con un hacha Oye, oye, oye ¿Qué carajo? ¿Qué carajo es esto? ¿Y quién está viniendo Chucky? No me lo puedo creer O sea, ya me asustó Chucky En la vida real Y ahora en el juego también Ok ¿Y quién está viniendo por allá? Es Sonic.exe No me lo puedo creer Son todos Ok, me acabo de deshacer Muy rápido de Chucky Y ahora de Sonic Literalmente Lo, lo, lo partí a la mitad Y a este Chucky también Lo voy a partir a la mitad ¿Qué carajo acaba de pasar con mi juego? De la nada se volvió más Más brillante, ¿no? ¿Fui el único que lo vio? O, o, o Estoy loco Literalmente Como que mi juego ahora Se ve más brillante No sé si se hizo de día O algo así Pero bueno Ahora sí Explotamos estos tipos también Y lo que vamos a hacer Es deshacernos también De los de allá Los vamos a quemar también Porque ya eliminamos Al Minium A Peppa A Shrek A Elmo ¿A quién es este? No tengo ni idea A Homero.exe A Mickey A Chucky A Chucky también A Sonic What the fuck Creo que ya son todos, ¿eh? Ok, de todos modos Mucho cuidado Porque puede estar escondido Alguno por acá Pero en principio Ya no, ¿no? Ok, aquí está el chapulín ¿Qué carajo? O sea Literalmente No me esperaba ver Explotar con un lanzacohetes Yo lo estaba queriendo explotar Con un C4 Antiguamente Sí me había funcionado Pero ahora ya no sé Por qué No, no lo hizo Pero bueno Voy a explotar también Eso de atrás Perfectísimo Y también eso de hasta atrás Ahí está Pues nos decimos Ahora sí Del Thomas.exe Malvado Y listo Nos decimos De todos Y absolutamente Cada uno De los personajes.exe Que hemos combatido En el canal Fue impresionante Hasta aquí el videazo Un menos mal Que nos decimos De todos los personajes Al menos en el juego Porque No me lo puedo creer ¡Suscríbete al canal!